Buenas a todos, bueno, quiero compartir con vosotros una reflexión, vale, una reflexión que he estado pensando ya durante el partido y después de ver también muchos comentarios tanto de culés como de madridistas, ¿vale? O sea, realmente ha habido de los dos equipos que salía mucho esta frase que voy a decir ahora, ¿no? Y es, claro, es que el Real Madrid no es que hoy no haya jugado a nada, sino que el Real Madrid ya lleva... El año pasado tampoco jugaba a nada, ¿no? Y hace dos años el Real Madrid tampoco jugaba a nada, lo que pasa que iban ganando, ¿vale? No es cierto, lo he dicho en el último vídeo, ¿vale? No es verdad, o sea, no es verdad. Yo entiendo, ¿vale?, que los culés, algunos culés lo digan, no sé muy bien por qué, ¿vale? Pero el Real Madrid ha habido años, en este caso, para mí, el año pasado, por ejemplo, que sí jugaba a algo. No solo que jugaba, no solo que sí que jugaba a algo, sino que jugaba bien. El Real Madrid muchos partidos los ganaba de calle, los ganaba con un orden táctico importante, los ganaba con goles de peloteros, con... Creo que el aficionado del Real Madrid sí que se divirtió el año pasado. Sinceramente creo que sí que se pudo divertir en muchos partidos el año pasado, porque a veces parece que haya solo un único modo de juego, que tengas que dar mil pases y eso es divertido. Y también vimos nosotros, los del Barça, lo sabemos mejor que nadie, que dar mil pases puede ser el mayor tostón del mundo. Por lo tanto, creo que lo primero es dejar este mantra de el Real Madrid el año pasado no jugaba a nada y ganó, pues porque se le iluminaron las estrellas y ya está, ¿vale? No es verdad. No, es verdad. Hay una gran diferencia entre el Real Madrid de esta noche en este caso y el de esta temporada con el Real Madrid de la temporada pasada. Y me parece bastante un insulto incluso a muchos jugadores y al propio Ancelotti decir que el Real Madrid el año pasado no jugaba a nada cuando metió bastantes goleadas, cuando creaba muchas ocasiones de peligro, llegaba muchísimo al área, era muy superior a muchos de sus rivales, pero lo que hemos visto esta noche es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y yo digo, hostia, es injustificable en este Real Madrid. Fijaros que en el Real Madrid del año pasado podía haber sido justificable, incluso podíamos llegar a justificar a Ancelotti porque perdió a Courtois, que era el mejor portero del mundo, bueno, que es el mejor portero del mundo, a Militao, a Álava, jugó sin 9, el 9 era José Lu, antes de empezar la temporada, porque claro, luego el Real Madrid gana Liga y Champions y todo se ve diferente, pero antes de empezar la temporada, la planificación del Real Madrid no parecía la mejor, no parecía muy buena, no parecía que depender solo de los goles de Vinicius, bueno, pues fuera a ser la panacea, ¿no? Y realmente no fue así, es que incluso a Ancelotti se le lesionó a Vinicius y empezó a inventar, empezó a hacer movimientos tácticos, le dio a Bellingham ese falso 9, Bellingham empezó a marrecar goles y el Real Madrid luego fue recuperando jugadores y una vez llevó Vinicius, la asociación Vinicius-Bellingham fue absolutamente letal, ¿vale? Absolutamente letal, con también, obviamente, Toni Kroos siendo el director de orquesta, pero sí que era justificable en este caso que el Real Madrid, pues, no jugara tan bien, tuviera menos ocasiones, cosa que no pasó, pero hubiera sido justificable. ¿Qué pasa este año? Pues que el Real Madrid tiene la mejor plantilla de Europa, tiene una plantilla prácticamente de ensueño. Hoy mirabas el banquillo del Real Madrid y decías, joder, es que tiene a Mbappé en el banquillo hoy, a Rodrigo que no ha salido, a Arda Guller, a Modric, ¿a quién ha sido el que ha salido este chico, el lateral izquierdo que lo está haciendo muy bien? Bueno, da igual, no me acuerdo, el lateral izquierdo este español, ¿vale? Tú mirabas el banquillo del Real Madrid y Ancelotti tenía, vamos, jugadores muy buenos, con muchos mimbres para intentar cambiar, en este caso, el partido. Por lo tanto, no es sólo que tenga un once inicial con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, con Rüdiger, con Carvajal, con un centro del campo amplísimo, ¿vale? Amplísimo, con reservas, en este caso, del nivel de Arda Guller y Hendry. Tiene la mejor plantilla de Europa. Y en este caso, cuando tú, Ancelotti, le has dado la mejor plantilla de Europa, lo mínimo que le puedes pedir al Real Madrid ya no es sólo ganar, ¿vale? No es sólo ganar, porque lo normal es que gane con estos jugadores, pero si encima no ganas, tela, ¿no? Pero sí que lo que creo que le tienes que pedir es, y lo que yo creo que mucha gente esperaba, incluso yo mismo esperaba al principio de temporada, era ver a un Real Madrid mucho más arrollador, con muchísimas más ocasiones, que el rival se tuviera que preocupar tanto de Mbappé como de Vinicius, y si estaban los dos muy marcados, que Rodrigo, Bellingham o cualquier otro, o Fede Valverde, que me he dejado a Fede Valverde, que es para mí ahora mismo el mejor mediocentro del mundo, imaginaros, en toda la galaxia de jugadores que he dicho del Real Madrid, me había dejado incluso a Fede Valverde, ¿no? Pues que si estaban tan marcados el Real Madrid, aprovechar a los otros jugadores para hacer un festival de goles y para jugar divertido, para jugar bien, para jugar de cara, para el público, ¿no? Y que el público fuera al Bernabéu y se lo pasara bien y se divirtiera. Y sinceramente, este año, este año, no creo que sea, no creo que sea así, o sea, es un Mbappé mucho más flojo de lo que muchos pensábamos, y no, por eso digo que no es normal que Ancelotti, con una plantilla mucho más corta, mucho más difícil, te saque el rendimiento que te saca, y con este plantillón haga lo que hace. No es normal. Creo que hay cosas que lo vemos todos, y no me creo, obviamente, mejor entrenador que Ancelotti, porque lo que ha pasado esta noche contra el Lille es culpa de Ancelotti, pero también es culpa de los jugadores. Tienen una actitud, unas, o sea, pero lo que parece, lo que se ve dentro del centro, dentro del campo, ¿no? Lo que vemos los espectadores es un Real Madrid que parece que no trabaje. Parece un Real Madrid como si fuera una selección que, oye, han llegado todos los jugadores de diversos equipos y los han puesto a jugar. Y bueno, claro, no hay automatismos, no se entiende nadie, ha habido una jugada donde se han chocado Endric con Bellingham, un Bellingham completamente desesperado porque es el único jugador que tiene el Real Madrid en el centro del campo que puede llevar la pelota a los delanteros. Un Vinicius que, para ser relevante hoy, le tenías que pedir ser Messi, ¿vale? Y Vinicius es muy bueno, pero no puede ser Messi, todos los partidos. Es imposible. Cada vez que la tenía, que la tenía Vinicius estaba aislado. Tenía tres jugadores. Para Vinicius hoy ser relevante, tenía que regatearse a tres jugadores, hacer una jugada, pues eso, mesiánica y marcar el gol. No hay un entendimiento. Y no es solo por este partido que es ya como el máximo, ¿no? De lo que hemos visto esto, sino que es en general. Líneas súper partidas. Cinco atrás y cinco alante. Y el Real Madrid, la única manera que tiene para hacer llegar el balón a los delanteros es con pases largos de los defensas. Con pases largos de los defensas. Había también una jugada donde Rüdiger estaba buscando a un compañero al que pasársela alante para que ese compañero fuera el que distribuyera. Eso el año pasado lo hacía Toni Kroos. Y no, a mí personalmente no me vale que me digan, claro es que no está Toni Kroos, por lo tanto el Real Madrid tiene que pegar este cambio. No. Con esta plantilla, Ancelotti tiene no solo que ganar, sino que jugar, ser superior al 99% de los equipos y jugar como mínimo bastante más ofensivo, bastante más divertido y que parezca que el Real Madrid es ese equipo tan superior. Yo no sé qué es lo que pasa. O sea, yo veo muchos problemas en el Real Madrid de actitud, pero sobre todo veo a un Ancelotti que no está sabiendo encontrar al equipo, que no está sabiendo encontrar a ese pelotero que pueda resolver esto y que no está aprovechando a Bellingham como lo tiene que aprovechar, no está aprovechando a Arda Buller como los tiene que aprovechar, que son ahora mismo los dos jugadores que creo que pueden resolver más problemas del Real Madrid. Puede ser que en mayo, pues este vídeo, pues bueno, sea para reírse, ¿no? Madre mía, Eddy, que menudo payaso. Puede ser, pero a día de hoy, a día de hoy, es complicado ver una recuperación del Real Madrid y creo que Ancelotti tiene gran parte de culpa porque no es justificable que con la plantilla que tiene el Real Madrid juegue de la manera que está jugando. No lo es. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.